Va Balbi, la mete Balbi, primer palo peina, Soldano va, Jaimar, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De unión, los arreó a todos Jaimar, Pastor, Jaimar, Pastor, Gómez, Andrade a los 12, unió dos. Taller es cero. Y los goles vinieron de los zagueros centrales, y los dos goles de pelota parada. La peinaron en el primer palo, una jugada tan vieja como el fútbol. Desacomodó a todos, y Jaimar le ganó su marca, y definió. Ahí está, el colombiano celebrando, el primero de Bottinelli, el segundo de Jaimar, dos goles de pelota parada. Por allí llegó Unión, está dos goles arriba, tratando de llegar a la sudamericana, y una complicación más para un Talleres, que ahora entró en una zona de riesgo.